Estamos desarrollando una capacitación de operador de PC para personas con discapacidad. Estamos trabajando en conjunto con la parte de discapacidad. Tenemos una convocatoria por ahora de seis personas, aunque siguen abiertas las inscripciones. La verdad que es una linda experiencia. Y bueno, tratamos de transmitir nuestros conocimientos. Estamos trabajando con los chicos. Así que bueno, contentos particularmente. Una nueva experiencia ya que yo en mi trayectoria he enseñado informática a personas con discapacidad visual. En este caso nos toca enseñar a personas con discapacidad intelectual. Son los días miércoles y jueves de seis y media a siete y media aproximadamente, porque bueno, la idea tampoco es como de cargarle muchos contenidos a los chicos. Con respecto al tiempo de cursada, recién vamos dos clases. Y vamos de a poco porque, bueno, es distinto el abordaje, ¿no? A comparación, por ejemplo, de una persona con discapacidad visual. Cada discapacidad tiene el tiempo de proceso. Entonces, la idea es ir adecuándonos a ellos, a cómo van ellos, van asentando estos conocimientos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!